Música Estos son los ingredientes que vamos a necesitar 4 huevos de tamaño L deben estar a temperatura ambiente 100 gramos de harina común para todo uso, 4 ceros o sin leudantes 120 gramos de azúcar 20 gramos de cacao en polvo Yo suelo utilizar el de la marca Valor, que es una delicia 1 pizca de sal 8 gramos de vainilla líquida, podéis utilizarla en pasta o como más os guste 30 gramos de mermelada de fresa Y colorante para pastelería de color rojo Vamos a comenzar poniendo en la batidora Los 4 huevos que me gusta prepararlos antes de ponerlos Por si sale alguno malo, que podamos rectificarlo Vamos a poner también el azúcar Y la sal Y voy a batir utilizando el globo batidor Lo podéis hacer también con las varillas manuales de toda la vida Pero es verdad que con este tipo de batidora es mucho más fácil y más rápido La voy a poner primero a velocidad bajita para que se mezcle todo bien Y luego subiré un poco la velocidad Lo he tenido aproximadamente 3 minutos mezclando y batiendo Y en este momento voy a poner la vainilla y la mermelada Y un poquito de colorante para pastelería de color rojo La cantidad depende Cuando veamos que se tiñe bastante bien Entonces ya lo tenemos listo de color En principio voy a poner este poquito Y voy a ver si ya es suficiente Le voy a poner un poquito más para intensificar el color Le he puesto antes más o menos así Y lo voy a volver a poner igual Este es de la marca PME Y resulta muy bien Ahora lo voy a volver a poner a batir Y lo dejaré hasta que doble su volumen A velocidad media alta Ha doblado su volumen Y ha espesado mucho la masa Le voy a poner la harina y el cacao Pero primero tamizándolo Lo voy a mezclar La harina Con el cacao Y lo tamizo junto Lo voy a mezclar bien Con movimientos envolventes Cuidando que no nos baje El volumen que hemos conseguido con el batido Lo voy a poner en este molde Lo he forrado con papel de horno Y mide 29 por 39 Y tiene 2 centímetros de alto Lo voy a extender muy bien Para que quede más o menos igual de alto Por todos los lados Bueno, pues ya lo tengo preparado Y me lo llevo al horno Por aproximadamente entre 12 y 15 minutos A 180 grados Con calor arriba y abajo Y mi horno trabaja también con aire Porque es de inducción Y trabaja siempre con aire Qué maravilla de plancha Lo he tenido exactamente 13 minutos Ahora lo voy a dejar sobre una rejilla Para que enfríe Para comprobar si está hecho ya Lo que podemos hacer es pincharlo Con una brocheta o palito de madera Y cuando salga limpio Ya lo tenemos listo Y horneado Bueno, pues ya le tenemos frío Y lo vamos a desnoldar Qué tiernecito nos ha salido Le voy a dar la vuelta Y con cuidado De no romper la plancha Le quitamos el papel de horno Ahora lo que voy a hacer Es hacerle unas rajitas Un par de rajitas Por aquí Pero sin acabar de cortar el bizcocho Solamente marcarlo Solamente marcarlo Así Un poquito Y con este igual Y voy a empezar a enrollarlo Por las marcas que he hecho Con el cuchillo Lo voy a enrollar Sobre este paño de cocina Así Si se rompe la plancha Al enrollarlo No os preocupéis No pasa nada Porque luego Lo cubrimos con una capa Y no se va a notar Y esto así Me lo voy a llevar Al frigorífico Por al menos una hora Estos son los ingredientes Que voy a necesitar Para montar nata Y darle un toque de fresa 300 gramos De nata líquida Para montar O crema para batir Esta es vegetal Las ventajas que tiene Es que monta Mucho más deprisa Y mucho más fácil Y además No se suele Sobrepasar con el batido 30 gramos De azúcar blanca Granulada Es verdad Que este tipo de nata Viene un poquito dulce Pero a mí me gusta Endulzarla un poco más Y 30 gramos De mermelada De fresa Es decir Por cada 100 gramos De nata Le pongo 10 gramos De azúcar También Por cada 100 gramos De nata Le pongo 10 gramos De mermelada De fresa Vamos a comenzar A hacer la crema La nata La nata debe estar Muy muy fría Recién sacada Del frigorífico Y el bol Donde la vayamos a batir Lo mismo El bol Lo entré Una hora Antes de Batir la nata Voy a comenzar A batir A una velocidad Bajita Veis como está empezando A espumar Ahora le voy a poner El azúcar Toda la vez Y también La mermelada Y ya La voy a subir De velocidad Y voy a dejar Que espese Completamente Que coja La textura Que necesito Para trabajar Con ella Lo deprisa Y fácil Que la hemos montado Está bien estable Ahora la voy a poner En una manga pastelera Porque me es más fácil Trabajar Con ella Pero lo podéis hacer Directamente Cogiéndolo del bol Con una paleta O un cuchillo Para extenderlo Por encima del bizcocho Voy a utilizar Esta manga pastelera Desechable Le he abierto Un poquito En la parte de abajo Pero en principio Lo voy a utilizar Sin ningún tipo De boquilla Me voy a ayudar De un vasito Para ver La nata Dentro de la manga Pues ya la tengo Preparada Para trabajar Con ella Lo acabo De sacar Del frigorífico He hecho Dos planchas Del mismo tamaño Y de la misma forma Una de ellas Se ha roto Voy a trabajar Con la rota Para que veáis Como reparo yo Este tipo de roturas En los bizcochos Para las mangas gitanas ¿Veis? Está rota La voy a poner Sobre una bandeja Y la extiendo Sobre el mismo papel De horno Unimos Todo lo que podamos Los trozos rotos Y le vamos a poner La nata Con fresa Que hemos montado No le voy a poner Una capa muy gruesa Porque entonces Al enrollar Se saldría Es lo suficiente Como para que cubra Bien La superficie De la plancha Ahora La voy a enrollar Me ayudo del papel Y le voy dando forma Y ya le puedo quitar el papel No os preocupéis Por el bizcocho roto Esto lo vamos a reparar Ya veréis Que fácil es Igual le damos Un poquito de forma Con las manos Lo primero que vamos a hacer Es rellenar Todos los botitos Del bizcocho roto Y ya lo pido del papel ¡Suscríbete al canal! Y ya lo que tenemos que hacer es repartir el resto por toda la superficie. Os voy a decir un truquito para alisar bien la superficie. Un spray de agua, agua de la que solemos beber, le damos unos toquecitos y luego con una rasqueta de estas flexibles lo único que tenemos que hacer es pasarlo. Ya la he alisado, ha quedado perfecta, no se nota el bizcocho roto ni ningún desperfecto, queda intacta y bien. Ahora le voy a poner un ganache por encima con trocitos de nueces. Es como un crujiente de nueces. Voy a hacer un ganache para decorar la parte superior de la manga gitana. Voy a utilizar 100 gramos de chocolate para fundir con leche. 50 gramos de nata. Podemos utilizarla vegetal o animal. Si es animal debe tener un 35 de materia grasa o superior. Y 20 gramos de nueces, las cuales voy a partir en trocitos pequeñitos. Lo que he hecho es poner 100 gramos de chocolate, 50 gramos de nata y 20 de nueces partidas en trocitos. Y lo he entrado todo al microondas a intervalos de 30 segundos. Es decir, lo entro 30 segundos, lo saco y lo remuevo. Lo vuelvo a entrar así sucesivamente hasta conseguir la textura que necesito para trabajar con él. Pero una vez que lo tengamos, no hay que aplicarlo muy caliente. Nunca hay que dejar que baje la temperatura del ganache a temperatura ambiente, sin que llegue a espesar. Y después aplicarlo por la parte superior, que es lo que vamos a hacer ahora mismo. Y ya la tenemos lista. ¿Veis qué maravilla? Cómo nos ha quedado la manga red velvet, decorada con ganache de chocolate con leche y trocitos de nueces. Ahora me la voy a llevar al frigorífico para que enfríe todo perfectamente y después seguiré con la decoración. Lo acabo de sacar del frigorífico y ya endurecido el ganache que le hemos puesto de nueces por la parte de arriba. He batido nata, 200 gramos. De cómo hacerlo tenéis el vídeo aquí dentro de mi canal de YouTube. Y lo que voy a hacer es hacerle un poquito de decoración por la parte de arriba y por los laterales. La he montado igual que la crema de fresa, pero en este caso sin mermelada. 200 gramos de nata vegetal y 20 gramos de azúcar blanca granulada. Estoy utilizando la boquilla 1M. Simplemente voy haciendo una especie de flores. Voy a rematar poniendo unos sprinkles de color rojo. Pues ya la tenemos terminada. La podemos llamar manga de gitana, como se llama en mi tierra, brazo de reina o pionono. Le voy a hacer un corte para que veáis cómo queda el interior. ¡Qué maravilla de corte tiene por dentro! Y además que está súper jugoso y tierno. Bueno, pues espero que os haya gustado mucho el vídeo, que os suscribáis a mi canal, que es gratis, que me deis like y que compartáis, porque con estas cositas me ayudáis muchísimo a crecer. ¡Gracias por acompañarme! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!